Oye, esa es la canción de Nintendo, ¿no? Peppa Pig Peppa Pig Ah, no sabía Sí, sí, o sea Yo creí que era de Nintendo No, I'm pregnant Y yo le pongo esa canción a mi bebé Ah, ¿estás embarazada? You are pregnant Tim, I'm pregnant, so don't kill me Don't kill me Nah, puro pedo, puro pedo Oye, pero si se la chingan es doble kill, ¿no? Eh ¿Qué?